Quisiera que estés por siempre Cuidado ¡Au! ¡No te cuento nada! ¡No te cuento nada! ¿Qué es tu vieja? ¡No te cuento nada! ¡No te cuento nada! ¡Susaditos yo pido él! ¡Tan bonitos como miel! ¡Tan claros! ¡Ay, como sobre es fanzón! ¡Pasó! ¡Ese es el que me es fanzón! ¡A los ángeles cantando!